Mi queridísima familia, muy buenas noches. Lo prometido es deuda, ya estamos aquí conectadísimos con todos ustedes. Qué rico estar conectados a través de Instagram Live. Así que bienvenidos a todos y los que se vayan conectando poco a poco. Estoy muy contenta de que nos acompañen en esta noche tan especial. Haciéndoles de todo corazón, hemos preparado esta velada. Esta pequeña velada que durará entre 49 y casi 50 minutos. Vamos a hacer todo más rapidito. Quiero hablar menos, mi familia, para que pueda yo cantar más. Porque si hablamos, ya nos vamos. Eso por un lado y por otro lado, pues estar conectados para que usted se relaje en su casita. Esté donde esté, si está usted en su camita, si está usted en la sala. Sobre todo los que están en la sala con Takuche, acuérdense que me tienen que mandar su foto para que el que gane y el que tenga el mejor Takuche, o la mejor gala, vamos a llamarlo así, pues va a tener ese premio de que yo me los voy a traer, me voy a traer al ganador o a la ganadora, de donde sea, aquí a México para convivir después de que pase esta cuarentena o este confinamiento. ¿Verdad? Acuérdense que es hashtag de gala con Yuri y que me lo manden a... ArrobaOficialYuri. ArrobaOficialYuri. En Twitter. A mi Twitter, ¿verdad? ArrobaOficialYuri. ArrobaOficialYuri. Usted sube la fotito ahí en el Twitter para ver cómo están entacuchados. ArrobaOficialYuri. Si usted no está de gala y está joderlo, no suba nada. Aquí lo importante es que usted se relaje, que usted se le quite esa depresión o que usted se le quite esa ansiedad o ese aburrimiento, porque la verdad todos estamos bien aburridos, ¿ok? Así que vamos a comenzar con este mini concierto. Le puse mi Takuche. Iba yo a tener un vestidazo espectacular, pero saben que iba a estar sentado. ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! Takuche cómodo, digo aquí desabrochado porque no me puedo sentar, del señor Benito Santos. Gracias, Benito. Este ya lo tenía para... ¡Queremos ver los zapatos! ¡Para la...! ¡Queremos ver los zapatos! Marido, no estés de... Así lo... Este zapato, rubutín, sí, como no, taconazo así, pues soy hinchapata. Gracias. Entonces, mi familia, me puse ese Takuche, el señor Benito Santos, hecho para la gira de Juntitas. Ya no me lo voy a poder poner para Juntitas, porque ya no sé. Vamos a repetir, vamos a repetir. Los tiempos no están como para andar en Takucheada cada rato. Así que, bueno, vamos a comenzar. Esperemos, mire, yo quiero decirles algo antes de comenzar. Mucha gente votó por muchas canciones. Hay un problema nada más. Como yo no puedo ir a donde está mi computadora, en la computadora del show, pues está en una bodega. En esa bodega, pues no hay nadie que me lo traiga, porque todo el mundo estamos confinados, definitivamente. Entonces, va a haber una canción que se las voy a quedar a deber, porque no la tengo en mi iPad, o en mi iPod, más bien. No mi iPad, mi iPod. Este, que es la de Natalia. Sé que le van a dar mentadas de mamá y todo, pero sorry. Pero hay otras, hay otras. Así que, bueno, vamos a comenzar con una canción de las viejitas, porque muchos me decían, Churica, volver a empezar, de las que no cantas mucho. Ok, ok. No puedo dar desgustos a todos, pero sí voy a cantar de algunas que normalmente no canto en los shows. Ok, que son famosas, pero que no normalmente canto en los shows. Así que vamos a comenzar con una consentida. A mí me gusta mucho. Y esto va más o menos así. Bienvenidos. Conéctense ya. Vean y digan todo lo que quieran decir. ¡Abraos! 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 Y si usted está con su marido, ya está agarrada del pelo y del choco, háganlelo de la mano. Nada más de la mano. No se funciona. Yo caliento la sombra y usted se la tome después. Gracias. Imposible amarte como te amo yo. Toda la eternidad no vale lo que vale junto a ti, ni el más leve ese mundo que me das. Todo el oro del mundo y no te cambio. No. No. Imposible. Amarte, como te amo yo, con esta sensación de comodidad y de desesperación Que nos arrastra sin ningún control, cada instante es el último de aquí, santa pasión Cuando un hombre logra que un ángel deje de pisar en tierra por él Hay campanas devorando de noche azul, el milagro del amor es posible Cuando un hombre logra que un ángel deje de frontera está bien Una estrella nueva brota en la noche azul, inundándonos de luz conocida Es imposible amarte como te amo yo, bendita siempre soy Que no conoce el límite a escapar y no sean corregillos cuando hay Sentimientos desimprojos igual que hoy Guardo un hombre logra que un ángel defe por un ángel de mis de pie Hay campanas devorando de noche azul, que el milagro del amor es posible Europa que un ángel dejes, que el milagro del amor es posible Hay campanas preguntando que el doy de azul Que el milagro del amor es posible Que el milagro del amor es posible Que el milagro del amor es posible Y ahora me toca una canción que quiero platicarles así rapidito Cuando estábamos buscando galán para este video Pues obviamente un artista que ahora es muy famoso mundialmente Que es un gran amigo y un gran compañero guapísimo Curruta curruta bueno que está el chico Pues en aquel entonces no era tan famoso Él hizo este video conmigo guapísimo Muy jovencísimo Estábamos muy chamacos los dos Y pues ahora si yo le pediría a él que hiciera un video conmigo Pues no tendría para pagarle Definitivamente el chico ya se cotizó Él es nada más ni nada menos que el señor Ricky Martin Así que esta canción pues es todo mi corazón Es una de mis consentidas Un éxito de los ochentas Y qué rico que pude compartir Verdad este video Con este guapo Con este espectacular amigo Y una gran gran persona Que admiro y quiero muchísimo A mi Ricky Martin Así que vamos a cantar esta canción Que hace mucho tiempo que no canto los shows Así que para que a todos aquellos que dicen Que no las canto muy seguidas Las más viejitas Ay les va Los estoy complaciendo Y dice así familia Si usted está en su casa Un saludo muy cariñoso a Monterrey Mi querido Dante De la arena Monterrey Mis elotes Monterrey Mándeme mi esquita o que sea Gracias Está ahí en casita con los cuates Hay complacencia Si se puede Vamos a ver Está bien el sonido Se está escuchando bien a fuego Perfecto Dime Que eres Como apareciste Que buena mi suerte Eres diferente a los demás He estado soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida No hay razón Pero tengo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada Que sí Ay, dime Si sientes Cuánto te he querido Puedo perderte Eres mi refugio Hasta el final Hasta el final He estado soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida Sin ti ya no hay vida No hay razón Pero tengo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Que va a fallar Que va a fallar Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Es para ti Ay, no me perdes mal Yo soy así Todo mi corazón Todo mi corazón Ya no hay más nada Que decir Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para mí Ay no, me perdí más, yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón es para ti No, me perdí más, yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón es para ti No, me perdí más, yo soy así Ok, vamos, tenemos el invitado ya Todavía no, ok Casi, casi, tú me dices, tú me dices al invitado que tenemos sorpresa para esta noche Pásenme mi tecito por favor Querido, ahí pónmelo Permisito Exacto, muchas gracias Sí, un tecito, ¿verdad? Usted está ahí en su casita de seguros Estás echando una chelita Dante me dijo que iba a estar tomando un vinito Sí, cómo no Nada más no se pongan hasta las chacras Porque después van a decir ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién? Me encantó tu canción, Talía Así van a decir de mi comadrita Me encantó tu canción, mi Talía ¡Échate otra, Tatiana! No me quiero bañar, no me quiero bañar Y así cochina me voy Esa es la canción de ahora, querido público Muy bien, Tatiana Le acertaste, mana Vamos Bueno, yo ahorita no voy, me bañé Pero la verdad, este confinamiento nos tiene muy cochinos a todos Bueno, vamos a seguir Me pedían esta canción muchísimo Porque ven que les dije que me ayudaran a ver qué canciones querían Que hace mucho tiempo que no canto Entonces, esta canción, pues hice una telenovela La única que he hecho Bueno, en papel es telenovela, la única Y no sé si me aviento otra, yo creo que no Por aquello de los besos Porque eso que dicen que los besos son actuados Toma, Chango, tu banana No es cierto, querido público Por eso Si usted me está viendo ahí, actor que me está viendo ahí Yo sentía todo Me besaba Chayanne Sentía todo Que todo, 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 todo Changueroti también Así que dije nunca más Porque para qué andarse quemando con fuego Esto va más o menos así Para que se pueda levantar Báyale un poquito Bueno, vamos a ver el poder Y me siento ¡Ey! ¡Ey! Háganse, que a todas fuerzas yo vengo Mírenme, no merezco el sufrimiento Vengo dispuesta a luchar, nada me puede parar Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo Quiero volver a empezar Brillaré como una estrella en el cielo Borraré todo el pasado y el miedo Vengo dispuesta a luchar, nada me puede parar Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar, amanecer de nuevo De comenzar como un día nuevo Con despertar sin llanto y sin miedo Quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo 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 Quiero volver a empezar, guardar Isabel Ascurain te mandó muchos besos mi mana querida, mi Isabelita bella, te mandó muchos besos amiguita, sabes cuánto las quiero mi Fernanda, espero que esté conectada aunque ella casi no se conecta con nada pero no importa, la seguimos amando mi Maite Erika Saba también de OB7 ay mi güerita preciosa ay mi muchachito, es que ese bebé es una cosa bella le hicieron por mucho amor a estos chiquillos gente de Canadá y Brasil gente de Canadá y Brasil un beso muy cariñoso a toda la gente de Brasil mucho obrigado de hablar con vos verdad, estoy feliz que toda la gente se esté conectando si la gente de Colombia nos está viendo mándenos un cariñito, no sean gachos de veras, una bandeja paisa exacto, claro una bandejita paisa, de Chile chichichi, viva Chile así que bueno, y de Veracruz Veracruz, rinconcito donde haces un nido las olas del mar ay, ya estoy jugando Veracruz pedacito de patria que sabe sufrir y cantar si no, nunca usted pierde el look ok, ni borracha, ni drogada Jorge Ugalde Jorge Ugalde mi Jorjito, manito ya te extraño extraño tus entrevistas amigo es que mi Jorjito es de casa es de casa es de casa mi George así que bueno vamos a seguir cantando mi familia espero que estén escuchando y esta canción bueno, esta canción quiero que sepa que nada más falta que la hagamos en versión reggaetón reggaetón cha 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 y blues esta canción pues la canté cuando yo regresé a cantar después de ese retiro de 5 años la volví a cantar es del señor Fato ¿verdad? que le mando un cariñoso saludo a mi gran amigo a mi gran papá a Pachuro de Pachuro ay Cintia de veras todas te odiamos todas te odiamos entonces este no es cierto te queremos preciosa a ti también entonces esta canción pues ha sido un gran éxito también con mi queridísimo amigo Don Carlos Rivera así que este es ya no vives en mí pa' que amarren pa' que amacoyen y si como no con mucho gusto si usted está ahí con su amacoyo amacoyese ok si usted está sola silbando y aplaudiendo vamos arañando paredes y dice ay cual adiós donde ni siquiera hubo afecto mi respeto menos amor yo solo soy la cuerda por desear a sus sueños mojados al calor del pecado por eso cual dolor donde la piel la tierra por morar un corazón sin mi corazón después de tantas lágrimas sonar que darme sin ti es haber perdido nada si piensas que sin ti voy a morir hace tiempo que tú ya no vives en mí si piensas que me vas a ver de un lado para mi corazón solo es un descalado hay nada de pesar pasará y al despertar y al despertar solamente serás una brinca de lluvia para morir para morir para morir por morir por morir por morir por morir por eso cual adiós hace tanto tiempo que te fuiste mi corazón el corazón te despidió después de tantas lágrimas lloradas que darme sin ti y saber perdido nada si piensas que sin ti voy a morir hace tiempo que tú ya no vives en mí si piensas que me vas a perdonar para mi corazón solo es un descalado hay nada de pesar pasará y al despertar solamente serás una brinca de lluvia si piensas que sin ti voy a morir hace tiempo que tú ya no vives en mí si piensas que me vas a perdonar para mi corazón solo es un descalado la tempestad va a saltar y al despertar solamente serás una brinca de lluvia por qué fíjese su bailadita y la casada por qué Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives de mí Si piensas que me vas a perdonar Para mi corazón solo es tu descalado La tempestad va a sacar Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Una brinca de lluvia Me estás oyendo inútil Bueno mi familia, ¿cómo vamos? ¿Están contentos, están felices ahí en casita? ¿Qué están diciendo? Cuéntenme por favor Aquí los chicos de las redes 5200 personas en conexión Muy bien, qué bueno Y en este instante me avisan que está saliendo en vivo Por iHack Radio ¡Ande usted! Un beso muy cariñoso a todos mis amigos de iHack Radio Del Grupo Asir Mando un cariñoso saludo a toda la gente que se está conectando en este momento A través de la radio Muchos besos Cadena Amor FM También muchas gracias por su apoyo, por su cariño Sé que mucha gente está conectada Los que vayan en el carro, que son pocos Porque mucha gente solamente cuando van al súper O al trabajo, o están regresando de trabajar Los que todavía tienen trabajo Gente de Colombia Gente de Colombia que también se está contactando Conectando Un beso muy fuerte a Colombia Costa Rica A toda mi gente Tica Un beso muy cariñoso Canadá También mis amigos de Canadá Muchas gracias Perú ¡Mostro! 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 ¡Perú! Un cevichito, un cevichito ¡Mamen! ¡Un cevichito! Argentina Me encanta Argentina Porque cuando he ido, que son poquitas veces Me dicen La churique come pollo Eso me gusta Fácenme las facturitas Y yo decía Pero es que ¿Quieres una facturita? Me decían ¿Sabes que las facturas no se comen? Vamos Es un postrecito muy rico Y obviamente les llaman facturitas Guatemala Precioso Guatemala Estuvimos hace poquito con mis compañeras Las Pandora Y nos trataron divinos De verdad La gente espectacular ahí en Guatemala Gente de Nueva York Ay, a la gente de Nueva York Les mandamos muchos besos Muchas bendiciones Que de verdad Uno de los De las ciudades más Pero más, más Contaminadas También ha sido Nueva York Y estamos orando mucho Por toda la gente de Nueva York Los Ángeles California Besos muy cariñosos A toda mi gente De Los Ángeles California Si hay alguna comadrita Que por ahí se esté conectando Pues avísenos Para mandarle saluditos ¿Verdad? De Chile Obviamente Pues de aquí de México Pues de todos lados Guadalajara Alemania ¡Guau! Mira En alemán ¿Y cómo se dice Buenas tardes en alemán? Tóxica ¿Qué? Kutentag Ángeles No estudié Pero qué tal Kutentag ¿Eh? ¿Eh? ¿Usted no pregunta? ¿Me preguntan? Ok Entonces vamos a la siguiente canción Para seguir Les interpretando Mis éxitos Y fíjense que esta canción Yo ahora se la quiero dedicar Porque Hay mucha gente De la tercera edad Como yo No, no es cierto Voy para allá Voy para allá Pero me falta Un poquito más Pero hay personas Que están maduritas ¿Verdad? Gente ya más madurita Gente Pues este Que les gusta A mí me encantan los boletos A mí me encanta La música romántica Soy popera Ahora voy a grabar Digo Va a salir Un 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 Pero relajado No es terreo Ni nada Eso Al rato vamos a hablar De eso Pero definitivamente Yo soy popera Yo soy cantante Este popera Soy baladista ¿Verdad? Y a mí lo romántico Me gusta Porque yo siempre pienso Que lo romántico Siempre va a existir Y yo sé que ahí en casita Me está viendo mucha gente Que les va a gustar Esta canción Esta es una de las Consentidas De mi vida Y sobre todo Por lo que dice Y dice así Vamos ¡Verdad! 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 Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Sin edad A mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Hoy no puedo Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasará Más de mil años Muchos más Yo sí sé que tiene amor La eternidad Pero allá Dar como aquí En tu boca llevarás Sabor A mí A mí No pretendo ser tu dueña No pretendo ser tu dueña No puedo Soy tan pobre Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasará Más de mil años Muchos más Muchos más Muchos más Yo sí sé que tiene amor La eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás Sabor A mí Sabor A mí A mí A mí A mí A mí ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! Es que esta canción de verdad que... No sé... Esa se la canta mi esposo Rodrigo A ver si... Hoy cenamos... Sí En la casa Ah, yo feliz ¿Eh? Yo feliz. Ahí dicen, yo feliz. ¡Me apunto! Sí, ahorita estoy haciendo una, ¿cómo se dice? Un curso, obviamente, por internet, ¿verdad? De cómo tirarme del ropero, porque ya había perdido un poco la memoria. Cómo tirarme del ropero, cómo tirarme del ventilador, de la mesa, porque ya del ropero es muy difícil que los huesos se embonen por la edad. Entonces ya es de la cama o del buró. Exacto, exacto. Bueno, este, ¿cómo van? Quiero mandar un saludo especial a una mujer que se llama Susana Distancia. Por favor, familia. Hoy, ahora sí que cuando fuimos a, porque yo todos los días voy al mercado. Como usted ve en mis historias, yo voy en el carro, sí. Sí, voy a todos los días al mercado porque compro de a poquito, para que no se me acabe. Y sobre todo para que no se me eche a perder, porque por el calor se está echando a perder la fruta muy rápido. Entonces, pues un día sí, un día no, un día sí. Entonces cuando, hoy que fui al, ahora sí que al súper a hacer, para hacer mi comidita, que me salió muy bien mi comidita. Muy bien, oh sí. Estoy de cocina. Oh sí. Unas calabacitas sin nada de grasa, a la mexicana, con su quesito, su sopita, una sopita, ¿verdad? Una cremita de espárragos. No, no, estoy de cocinera. No soy vaquetona. Tengo cara, pero no lo soy. Soy como Erika Saba, que era chica de cocina y bien. Porque yo te veo, mana. Yo te veo. Ese pelón ha de estar feliz, de estar ahí. ¡Ay! El pelón grande, porque el pelón chiquito también. Bueno, así que la gente nos, así parecía como romería la calle. ¿Qué onda? O sea, viernes y con mucho tráfico. Susana, distancia, familia, de verdad. Cuídense, cuídense, cuidémonos, cuidémonos. Ahora le toca una canción, que fíjese que esa canción también mucha gente me la pedía, porque yo, a ver, ¿cuál de todas las canciones quieren? Y me decían, Yuri, esta canción nos cae como anillo al dedo por la situación, por las tristezas, por todo lo que estamos pasando. Todo el mundo, no nada más los mexicanos, todo el mundo estamos muy tristes, todo el mundo estamos preocupados. Y definitivamente aquí es cuando, pues, familia preciosa, la religión que usted profese, lo más importante es que Dios es más importante y más grande que una religión. Y esta canción me la pedían mucho, yo creo que es por eso. Porque es una canción que habla de lo que yo era antes, y de lo que yo soy ahora, no soy perfecta, no levito, ni tengo alguitas, no para nada, pero estamos en ese proceso de ir cambiando a todas esas cosas que no me convienen, que me hacen mal y que le hacen mal a los que viven conmigo. Así que esta canción, la letra fue escrita para mí, es una canción que se cantó en Italia. El compositor es Claudio Baclioni, es italiano, es un cover italiano. Nosotros, Rodrigo y yo hicimos una versión, posa una versión para mí, y de ahí la cantó Jennifer López con Mark Anthony, que hicieron su versión también padrísima. Pero mi versión fue dirigida más hacia lo espiritual, por el momento que yo estaba pasando como persona, y por ese tiempo que tuve ese retiro, porque llegué a depresiones muy fuertes, momentos de suicidio. Yo creo que familia, en este momento hay mucha gente que tiene ese pensar, mucha gente que tiene ese rollo de qué va a pasar, están en depresión, están en ansiedades, relájense. Todo tiene solución, familia. Usted ponga su fe. Ahora sí que la fe tiene que crecer en este tiempo, tenemos que cambiar en este tiempo, es momento de acercarse a Dios, es momento de rezar, de orar, lo que usted haga, pero busque, busque al Ser Supremo, busque a Dios, que es lo más importante y es el único que nos da paz, ¿verdad? Es el único que aplaca nuestras emociones cuando están ahí, cuando la ansiedad viene a todo lo que da, que a mí ya me dio una hace poco, y ahí me tuve que meter a orar y decir, papá Dios, porque la verdad, pues empastillarse es bastante sabroso, ¿verdad? Pero la verdad anda todo el día drogado, ¿y pa' qué? Tampoco así. Así que bueno, la vida es muy corta, familia. Y esta canción se llama, ¿y tú cómo estás? Entonces, antes me decían, Yuri, ¿y tú cómo estás? ¿Sí? ¿Alguien está? ¿Sí? ¿Nos están hablando? ¿Tenemos una sorpresa? ¿Ya está conectada? A ver. A ver, avísenme, chicos. ¿Sí ya puedo decir el nombre de la sorpresa o todavía no? ¿Sí? Ah, que estamos a punto de conectarnos con este chico maravilloso que tuve el privilegio de conocer hace dos meses atrás, en Cuba. Él es puertorriqueño. Él es una... Era una promesa, pero ahora es una gran realidad, porque el muchacho va como la espuma para arriba. Él es Nío García. Es un chico muy joven, creo que tiene 31 años. Tampoco podría ser mi hijo, pero está lindo. Es una bellísima persona, muy amoroso. Compartimos en Cuba, haciendo este video que sale el 5 de mayo. Estén muy pendientes. La canción se llama Todo el Año. Y les puedo decir que él ha hecho uno de los éxitos más importantes que han sonado en este tiempo. Te boté al lado de grandes, de grandes, de grandes representantes de la música urbana. Jennifer López. ¿Quién más? Recuerden el progreso de media. Ozuna. Ozuna, también, imagínense. Y estuvo muy pegada esta canción y sigue pegadísima. Yo sé que te boté, te boté. Así por ahí va el asunto. No son muy buenas personas. ¿Ya estamos listos? A ver. No. Te voy a ver. No te escucho, no te escucho. No te escucho, no te veo, no sé qué pasó. Sí. Estás ahí, estás ahí, estás ahí. Ay, veo que ahora me veo un poquito mejor. Sí, sí, malerosa va el de ti. Está bien. Sí, ¿me escucha, mi amor? ¿Qué soy aquí? Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo se oye? No se oye. Está conectado, pero no te estoy oyendo, papito lindo. Te mando muchos besos, te quiero con todo el alma, chiquito lindo. A ver si se escucha. Me voy a meter, me voy a meter. A ver, ahora sí me escucha, Dios. No se oye, papito lindo. Te mando muchos besos, te quiero con todo el alma, chiquito lindo. A ver si se escucha. Ahí me escucha, Dios mío. Ahí me escucha, Dios mío. Ya. Hay un poco como de interferencia. Está como, se repite, parezco perico, ¿verdad? Se repite, repite. Él no, yo. Yo estoy como perico. Ahora sí. Es el retraso, exactamente. Eso es lo que pasa. ¿Pero por qué no se oye acá? No, pero algo tiene que ver. Yo los escucho. Cuba. En esa experiencia tan linda que tuvimos juntos. Ahí fue la primera vez que nos conocimos. Y esta canción, ¿qué tú puedes decir de esta experiencia, corazón, a todo este público que nos está siguiendo en esta transmisión? Pues mira, ya había ido a Cuba, como te conté ese momento. Ya había ido a Cuba, pero no había pasado esa experiencia que pasé contigo y conté equipo de trabajo. Fue algo súper especial, de verdad. Cuando me llamaron rápido a la oficina, vas a trabajar con Yuri. Yo dije, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Si me hubiera estirado tu barato, me brinca encima. Se va conmigo y se monta el avión. Pero, de verdad, me alegro verte, Yuri. Me alegro verte, no te voy a ver de ese día. Estaba loco de visitarte, de saber que estás bien. Todo el año, estoy loco que salga ese tema. Estoy loco de escucharlo. Lo que tus fanáticos y mis fanáticos escuchen lo que traemos. Así es, mi amor. Muy contenta de que me hayas dado la oportunidad de cantar contigo. Tú eres todo un experto en este tipo de música que está pegando en el mundo entero y que está top. Y la verdad, espero que mis fans se acostumbren un poquito, como tú decías el otro día en el Instagram que tuviste, en el Instagram Live, que mi gente se tiene que acostumbrar un poquito a que yo me estoy montando en este ritmo, que yo me estoy montando en esta ola de éxitos y de música. Y para mí es un privilegio mío el estar contigo y poder hacer esto contigo, porque tú eres un grande de la música. Empezaste como una promesa, pero ahora ya eres una estrella joven que está despuntando increíblemente en este tipo de música. Y compartir contigo fue increíble. Eres muy sencillo. Siempre, por favor, mantente así, porque eso es lo que a nuestro público les gusta. Que siempre seamos humildes y sencillos. Gracias. Óyeme, tus fanáticos que se preparen, que lo que viene es buena música, yo sé que Yuri a sus fanáticos nunca lo ha defraudado, le ha traído muy buena música. Y se van a tener que acoplar un poquito a la Yuri Calle que hicimos. Una Yuri ahí que sacó la bestia parcial. Pero en el contexto, en el contexto de los fanáticos, de los niños, los jóvenes, la gente adulta, van a escuchar un tema muy comercial, muy pegajoso. Y quiero que sepan que no va a ser el primer tema que van a escuchar de nosotros. Así que, pendiente. Acuérdate que tú me vas a escribir uno, está pendiente eso. Estoy en esa, estoy en esa, créeme que estoy en esa. Pero los fanáticos pendientes que a muerto del año va a ser un éxito, de verdad, como lo dice el título, todo el año, es algo que te lo vas a disfrutar todo el año. Así es. Así es mío, así es. Así que te agradezco muchísimo. Gracias. Sé que tú también, por favor, dile a todo el público que también vas a sacar, creo que el 8 de mayo, creo que estás sacando un nuevo sencillo. Mira, el sencillo salió el 8 de mayo. Hubo un problema con la piratería. Sabes que la... ¡Oh! Tuve que sacarlo antes. Lo saqué hace una semana. Está puesto número uno, la Jepeta Remix. Ah, lo de la Jepeta, ¿no? Sí, sí. Ya sé cuál es, ok. Pero nada, papá, Dios nos bendice a los hijos de él y hoy en día estamos disfrutando de lo que es la buena música. Yo no sé, yo cuando termine este live, yo te quiero seguir escuchando cantando, así que yo no me voy de aquí. Yo quiero escuchar el live, todos esos temas. ¿Oye? Gracias, amiguito lindo. Te mando muchos besos míos. Un beso, por favor. Creo que el otro día dijiste que la abuelita, ¿todavía te vive tu abuelita? Sí, no, mi abuela está muerta, mi abuela está muerta, pero fue la primera que yo le conté mis sueños y que sabe que yo quería lograr todo esto que estoy logrando. So, que lo dedico todo a ella. Qué lindo. Pues mándale muchos abrazos y besos a tu mami, a tu abuelita, porque ellas me conocen. Ah, se murió tu abuelita. Hace años, hace años. Que si ella estuviese viva y sabe que tengo un tema contigo, se volverá loca. Sí, yo tuve que haber conocido, mi amor, porque tu hija maravillosa siempre me ha apapachado ahí en Puerto Rico, precioso, y tu mami también. Así que te mando muchos besos, amigo. Sigue escuchando. Gracias por conectarte con mi público y espero que también tu público me arrope como lo harán los míos para ti. Te lo prometo, te lo prometo. Mi público es bien rico, mi público es bien fresh, los va a cuidar, los quiero mucho, los amo mucho. Salud a tu familia, salud a tu esposo, salud a este tipo de trabajo, que es como tu familia. Sí. Salud a todos y a ti. Te amo, te grito adoro y espero verte pronto cuando todo esto pase. ¿Está bien? Amén. Y arriba la capurri, arriba la capurri, el mofongo y el pollito en fricacé. Un beso muy cariñoso a Puerto Rico. Gracias, amigo. Dios te bendiga, Nio. Gracias. Gracias, que se cuide. Chao, mi amor. Bye, bye. Lindo que se conectó mi Nio. Gracias, Nio. Te agradezco muchísimo. Un chico muy espectacular. Se portó siempre con mucha humildad y eso a mí me gana mucho cuando los artistas y los compañeros son humildes y son compañeros. Así que nos quedan 10 minutos. Vamos a seguir. Vamos a un popurrí que les va a encantar. Es un popurrí porque no puedo cantar todos los éxitos, pero hice un popurrí con tres éxitos maravillosos y hice así. Vamos. Ese día, muerte, vida, va a llegar a ti, tan perdida como el barco sí. Amor, si el trabajo acá se esclava de dolor, sin apenas tiempo ni parar, amor. Amor. Amor, se le va a llegar a ti. Amor, redando amor en la oscuridad. Amor, la vida son electrísticas. Amor, de remoto sacudiendo me La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir mi pleno de tu amor Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir mi pleno de tu amor Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir mi pleno de tu amor Necesito sentir mi pleno de tu amor Deja de libertad Veo pasar la mañana En la espera de la noche Y ahora está por el estado Para que este me promove Tu familia al llegar Deja de libertad Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Una cosa en la larga casa De este trato Conmigo Deja de libertad De nueva latina Contigo Pero sola Ay, sola Ay, sola Ahora Y se reía de mí, se pusiera la maldita primavera, que quedó adiós sobre el otro pasquil. De repente me despierto y así, siendo el pasivo en ti, me desespero, como es que el amor no llena, y aunque lo quiera, sin querer comiense en ti. Allí en casita, ayúdenme a todos, se dice. Una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace rato, solo a ti. ¡Oh no! Déjame amarte, como es que el amor no llena, y aunque lo quiera, sin querer no piense en ti. Importa si, voy a enamorar de vosotros, una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, para ti y para mí. La maldita, 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 la mald que bueno que no tengo chorrillo oigan en tres minutos nos cortan no porque queramos porque hay unas reglas que tiene Instagram pero la verdad quiero decirles que la pasé bomba con ustedes en ellos nueve canciones me faltaron dos no, una o dos me faltaron les quiero agradecer muchísimo su amor su cariño, espero que este ratito se la hayan pasado bien, se fue rapidísimo ¿verdad? yo soy atascada con ustedes, me hubiera gustado que nos dieran chance más tiempo, pero bueno poquito, poquito para que se queden con las ganas si voy a hacer otro me gustaría hacer otro, ya después les vamos a informar el otro va a estar muy padrionista así que bueno quiero decirles algo para terminar, porque si canto una canción me la van a cortar gracias a todos ustedes por su amor y en este tiempo familia preciosa le doy gracias a Dios y a todos los artistas ¿verdad? que estamos que hacemos, damos alegría a través de nuestra música a través de nuestros talentos es un tiempo para meditar es un tiempo para compartir con la familia es un tiempo para valorar todo lo que Dios nos da es un tiempo para para pedirle a Él que nos dé mucha paz en estos momentos tan difíciles en estos momentos a donde necesitamos que alguien nos escuche y no podemos ir a nuestra iglesia o con el amigo no podemos pero Él está contigo quiero decirte que Él está contigo y no está solo y Dios no permite estas cosas en el mundo nosotros tenemos que ser más cuidadosos de este planeta lo hemos maltratado muchísimo me da a veces cosita ver en tantos países como los animalitos están saliendo porque no estamos nosotros la capa de ozono se está componiendo así que tenemos que reflexionar y echarle muchas ganas que Dios nos bendiga no estén tristes para eso estamos nosotros los artistas para darles amor para darles cariño y entretenimiento espero que se la hayan pasado muy bien recuerden este 5 de mayo tenemos nuestra estreno con todo el año con Leo García y una servidora espero que les guste este video mire yo no soy reggaetonera pero le estoy echando muchas ganas yo soy popera pero a veces a mí me gusta incursionar en otros ritmos soy así así que lo hice con mucho cariño que Dios los bendiga y quiero decirles que ustedes son muy especiales para Dios y Él no nos va a abandonar ni va a dejar que algo malo nos pase somos sus hijos confía en Él no pongas tu esperanza ni los sueños ni cualquier otra cosa que algún día te pueden defraudar pon tu esperanza en Dios que es aquel que nunca te va a defraudar ni te va a mentir ni te va a quedar mal y que siempre está con nosotros así que que Dios los bendiga a todos gracias bonita noche qué rico que estuvieron conectados con nosotros querido público a todos mis compañeros artistas que están ahí conectados gracias a todos mis amigos periodistas también les mando muchos abrazos los quiero con todo mi corazón muchas gracias gracias a a mi equipo aquí que somos dos nada más mi marido y dos más que han hecho esto en esta sala maravillosa con estas flores preciosas para todos ustedes nos hemos puesto de tapuche suba su foto y ya les diré en la semana quién fue el ganador para que venga a compartir con nosotros cuando esto termine que yo sé que va a ser muy pronto por fe lo decimos gracias querido público los quiero mucho 5 de mayo estreno todo el año gracias los quiero mucho